¿Y dónde está esa escuela para que el emprendedor vaya? Bueno, la Secretaría de Economía desde el 2004 está creando lo que nosotros le llamamos incubadoras de negocios. Como su nombre lo dice, si pensaron bien, si pensaron en una incubación en un huevito que se vuelve un pollito, pues sí, nosotros incubamos, pero incubamos negocios. Pero nosotros como gobierno no podemos hacerlo todo, ni tenemos el expertise ni queremos más burócratas. Entonces lo que hacemos es delegar a las instituciones que tienen esa capacidad. ¿Por ejemplo? Universidades, ayuntamientos, ONGs, hay alguna que otra hace. Entonces llevamos muchos años trabajando con estas incubadoras de empresas. Dinos tres universidades de Guadalajara que tengan incubadoras de emprendedores. Tenemos en el QSEA de la UDG, pero también tenemos en, bueno, la UDG tiene varias, el ITESO tiene dos incubadoras, el TEC de Monterrey tiene dos incubadoras. No quiero ser excluyente, entonces te voy a decir algunas más, porque si no me van a regañar. Sí, sí, dílas, dílas. Tenemos en la Autónoma, tenemos en la UNIVA, tenemos en la UP, o sea, realmente tenemos en los ITES, los Institutos Tecnológicos Superiores, para poder cubrir el interior del Estado, porque pues muchas de nuestras universidades privadas están solo en zona metropolitana. Entonces a través de la red de la UDG y de estos Institutos Tecnológicos Superiores, tenemos presencia en el interior del Estado. Josefina, no más que tú nos estás describiendo un mundo ideal, estás diciendo que esas incubadoras están solamente en centros universitarios, donde ya no más ser universitario es un privilegio. ¿Y qué vas a hacer con los que no tienen la oportunidad de ir a la universidad y si tienen ideas y si tienen ganas de emprender? Bueno, de entrada, uno de los requisitos fundamentales para estar reconocida como una incubadora de la Secretaría de Economía y poder acceder a recursos para facilitar ese emprendimiento, para que el emprendedor pague mucho menos o no pague nada, es que no solo sea para tu población de tu campus universitario. Entonces están abiertas a todas las iniciativas, pero también tenemos una incubadora en el Ayuntamiento de Guadalajara, tenemos una incubadora en cúpulas empresariales, está Coparmex, está CEMIC, está Canaco, o sea, grupos empresariales que tienen el expertise para hacerlo y que le apuestan al emprendimiento. Entonces, sí hay cada vez en más iniciativas. Te diría, ¿por qué no tenemos más en ayuntamientos? Porque desafortunadamente en este país, tú lo sabes, cada tres años tratamos de reinventarnos, ¿no? Este Incusof, que es la incubadora del Ayuntamiento de Guadalajara, esta es su tercera administración. Quiere decir que su estructura ya la libró, o sea, ya pasó y le permite cada vez atender a más emprendedores en el área de Guadalajara, ¿no? Dinos, con casos concretos, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de ideas reciben este apoyo? Bueno, de entrada sí es importante distinguir aquí, hay apoyos, como los vamos a ver, que puede solicitar directamente el emprendedor. Cuando tú llegas a una incubadora, que sería lo ideal, es gente experta que te va a ayudar a armar tu negocio, ¿sí? Y te gradúas cuando el negocio está operando, porque mucha gente cree que te hacen un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios se hace en un escritorio. La graduación de una incubadora es cuando la empresa está operando y tiene ventas, que es lo más importante para que pueda vivir el negocio, ¿no? Los apoyos se le dan a la incubadora, ¿sí? Entonces, la incubadora dice, yo voy a atender una gama de proyectos, 10, 20, 50, 80, los que tenga capacidad de atender, ¿no? Y ahorita tenemos dos tipos de incubadoras, unas que se llaman básicas, que son todas las comercios y servicios de índole tradicional. O sea, hasta para poner un cibercafé, poner una carnicería y demás, ¿qué tal si no tienes bien identificado tu punto de venta, primera, o tu proveeduría, o tu fijación de precios? Entonces, puede ser que incurras en algún error. ¿Qué nos pasaba en nuestras tinditas, las misceláneas famosas, no? Pues resulta que luego no le salía el costo o no le salía la utilidad. ¿Por qué? Porque llega el hijo y agarra unas papas. Y llega el señor y, pues, agarra un virote y le da una rebanada de queso y se vuelve el consumidor. Entonces, todas esas mermas que no estaban contabilizadas, finalmente, pues, van en detrimento de la operación del negocio, ¿no? Entonces, hasta el negocio más pequeño requiere de una asesoría básica. Nosotros tenemos esquemas básicos donde se apoya este emprendimiento y esquemas que le llamamos de alto impacto. ¿Alto impacto? ¿Qué es eso? Se oye padre, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, alto impacto es aquella incubación donde se generan negocios que van a tener un potencial de crecimiento, tanto en empleos como en producción, en el corto, mediano y largo plazo. No necesariamente son iniciativas de innovación, porque muchas veces gente cree que alto impacto solo es aquel que desarrolla algo así como la última innovación tecnológica. No, alto impacto pueden ser esquemas que generen, que tengan un potencial de crecimiento importante, tanto en empleos como en el valor de la producción. Y van muy de la mano de lo que nosotros determinamos sectores estratégicos. En Jalisco los sectores estratégicos pues son los que todo mundo conocemos, no solo la TI. Claro que tenemos el clúster gourmet, o sea nuestro aparato, o sea toda nuestra infraestructura de alimentos es muy grande. Moda, joya, calzado, vestido, o sea tenemos energías verdes, tenemos turismo médico. Una pregunta, por favor quiero que le digas al auditorio cuáles son los requisitos fundamentales para calificar y para entrar a este programa de apoyo. Luego de un corte regresamos.